Me casé pensando ser feliz para toda la vida. Pero jamás pensé terminar en la cárcel por no lavarle una camisa a mi marido. Excelente miércoles para todos, señoras y señores. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Hoy en este foro conoceremos la historia de Maribel. Está ya con nosotros. Y viene pidiendo nuestra ayuda porque dice que su marido Eduardo le ha prohibido ver a sus hijos después de que además le envió presa. Maribel asegura que su marido siempre la ha tratado como empleada doméstica y no precisamente como su esposa. Y pues ella un día decidió simplemente rebelarse. Termina en la cárcel por no lavarle la ropa a mi marido en nuestro tema. Ya está Maribel con nosotros. Nuestros especialistas también. Tanto el licenciado Víctor Carrillo está con nosotros. El doctor Juan Carlos Acosta de la Torre. Maribel, te casaste pensando que estarías con ese hombre para toda la vida. Así es, Rocío. Así nos casamos todas, ¿verdad? Sí, claro. Esa, con esa ilusión. Y hace cinco años que tú te uniste a Eduardo. Sí. Bueno, me casé con él. Ya tenemos cinco años, tenemos dos bebés, pero tan sorpresa que ¿cómo pasas a creer que terminé en la cárcel? O sea, en la cárcel por no lavarle una camisa a él. O sea, ¿tú crees justo eso? A mí se me hace que hay como que más cosas que pudieron haber detonado que la supuesta camisa haya sido el motivo. Ustedes ya tenían problemas. Sí, de hecho sí ya teníamos lo que es bastantes problemas. ¿De qué tipo? Bueno, mira, te voy a platicar. Ella, él llegaba, o sea, según el cansado, o sea, que por eso estaba de malas. ¿De qué? ¿En qué trabaja él? Él está, bueno, trabajamos nosotros en una fábrica. Ajá. En esa fábrica pues lo conocí y pues yo me salí de trabajar. ¿Por qué te saliste de trabajar? Porque me embaracé. Bueno, quedé embarazada y me dijo, ¿sabes qué? Pues quédate en la casa y pues ahí te quedas con el bebé. O sea, ¿no fue una decisión que tomaron ustedes juntos? Sí, a mí me pareció, pues la verdad, porque dije voy a disfrutar a mi bebé y todo. Entonces yo dije, en un tiempo ya posterior, pues me dejas trabajar. Me dijo, sí, tú puedes trabajar después. Pero, a ver, esa conversación que tuvieron de me dejas trabajar, ¿fue así? ¿Así como tal? ¿Pediste su consentimiento para poder trabajar? No tanto el consentimiento, sino fue como que llegaron a un acuerdo los dos. Me dijo que sí al principio. Me dijo, no, sí, después, él me dijo al principio que me dejara de trabajar para cuidar a mi hijo. La verdad, yo dije, pues sí, la verdad, quiero disfrutar a mi bebé. Entonces, hasta ahí quedó. Entonces yo dije, pues después puedo volver a trabajar. Y me dijo, pues sí, lo vemos. O sea, fue su palabra. Lo vemos. Ajá. Sí, así fue. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que ante todo, cuando nos casamos, tenemos que seguir teniendo esa independencia personal y económica con la misma que conocimos a nuestro compañero de vida. ¿Ustedes qué opinan públicos, sí o no? Sí. Y les voy a decir por qué yo creo que ahí radica una de las tantas claves, Juan Carlos, del éxito inclusive que pueda tener un matrimonio. Así es. Mencionabas algo bien importante, Rocío. El matrimonio, cualquier pareja debe tener tres libertades fundamentales. Libertad de conciencia, es decir, pensar, sentir y actuar como a mí me dé la gana. Segundo, libertad de gustos y preferencias, escoger y determinar lo que yo quiera. Y tercer libertad, la libertad de la libre asociación, poder ser amigo o amiga de quien a mí me plazca. Así es. ¿No lo permite? ¿Si él se pone en ese plan después? Pues tú también como mujer tienes que ser lo suficientemente inteligente y sé que las mujeres lo somos. De hecho, hay un dicho por ahí que dice, la última palabra siempre la tengo yo en casa. Y se refiere un hombre a esa broma que hacen y dice, sí, mi vida, lo que tú digas. Porque las mujeres tenemos ese encanto de poder convencer a nuestros maridos de hacer lo que nosotros ya pensamos que es lo más conveniente. No te voy a decir que nunca nos equivoquemos, pero yo creo que el ser tan permisiva, el tú darle el poder de que él prácticamente mande en tu vida, decida sobre lo que tú quieres o tienes que hacer, pues desde ahí empiezas mal. Claro. Claro, sí, él empezó a cambiar, es que te digo, o sea, al principio fue así, o sea, todo era dulzura, después ya eran sus, bueno, así que lo que él quería decir y hacer. Una ocasión, este, pues sí, fue algo feo, que yo le preparé su cena y todo cuando llegó de trabajar. Le dije, ¿sabes qué, amor? Pues siéntate a comer y pues siéntate, ¿no? Me dijo, sí, déjame lavo las manos. Entonces, entró al baño y porque según él estaba sucio, me agarró de los cabellos y así me metió a una cica al WC. Me dijo, si está limpio, si está limpio, sí, toda mi cara ahí al WC. Me dijo, pues si está limpio, trágate el agua. ¿Eso a cuánto tiempo de que ustedes se casaron? Pues ya teníamos a nuestros, a mi primer hijo, fue mi primer hijo, o sea, poco tiempo, año y medio, yo creo que empezaron los cambios. Sus hijos tienen cuatro y dos años de edad. Sí, tienen cuatro y dos años. Y tienen cinco años de casados, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué continúas con esa relación, mujer? Bajo esas circunstancias, yo no te estoy diciendo divorciate por ese hecho, sino a mí me parece una agresión, además, asqueroso, grotesco, fuera de lugar, falta de respeto, todo, pero tú no dijiste nada, o sea... Mira, a lo mejor, tontamente lo entendí, dije, bueno, igual tiene razón, llega cansado, no sé, pero ya de ahí empezaron y siguieron las agresiones, siguieron los insultos, siguieron el que llegaba tarde, o sea, ya no me daba mi gasto. Yo, pues, obviamente, en casa, comida, niños, la limpieza. ¿Y de dónde sacabas tú, entonces, para el gasto, si él no te daba...? Sí, sí me daba, me daba, ahora sí que lo poco que le sobraba o le alcanzaba, o sea, me decía, era huevo, no sé, no sé que no es algo feo, pero seguido y constante, pues sí. Y, pues, mis hijos, sin tener una leche, una buena leche, unos pañalitos, ropa, pues no, ¿por qué? Porque el señor se la vive hasta con viejas, yo creo, la verdad, porque es algo... O sea, ¿tú sospechas que él te es infiel? Sí, sí, pues no lo dudo, no, no que lo sospeche, pero la verdad, gente me ha dicho, oye, tu marido, así, y pues, obviamente... ¿Pero tú no lo has visto? No. ¿No has notado nada raro en él? Pues, de que llega tarde, de que ya no es ese amor como antes, de que no me baja de una loca, de una gata, de... O sea, son... A ver, tú dijiste que esa palabra se me hace hasta despectiva, porque además son asistentes domésticas las que nos ayudan en el hogar. Tú dijiste que te has convertido prácticamente en una asistente doméstica, que él te ve como eso en tu casa. Sí, realmente sí. Realmente, si él no ve, aunque esté, no sé, un vaso ahí, llora el hija de tu tal por cual, ponte a levantar aquí y hazme esto y... O sea, él no hace nada. No, él llega nada más a dormir. Pero tampoco da gasto. No, me da, ahora sí que una miseria. La verdad. Y te daba, porque ya tú ya vives con tu mamá. Ah, sí. Él vive en el departamento donde ustedes compartían, tus hijos están con tu suegra y él, obviamente, se quiere divorciar. Aparentemente porque dice que tú le fuiste infiel. O sea, es que es obviamente sus tonterías. ¿Qué otra cosa va? ¿Cómo se va a justificar? Yo, sin más, quiero pasar a Eduardo, por favor, el aún esposo de Maribel. Córrele, Chemin. A Maribel le ofrecí formar un hogar lleno de cariño y respeto. Y terminó en la cárcel por loca y agresiva. Además, se hace la víctima cuando es una cualquiera. Por eso, no voy a permitir que vuelva a ver a mis hijos. Terminé en la cárcel por no lavarle la ropa a mi marido en nuestro tema de hoy en Cosas de la Vida. ¿Es verdad que un día tú llegaste muy agresivo y la agarraste de los cabellos y hundiste su cabeza en el sanitario? Mira, lo que pasa es que ella es una mitómana. Eso no fue así. Lo que pasó es que yo llegué a la casa y me fui directo al baño. Cuando entré al baño había hasta excremento así, ya olía asqueroso el baño. ¿Cómo? Yo le dije, sí, yo le dije, oye, ¿qué onda? Le digo, ¿por qué está esto así? Ella se queda en la casa, de verdad, nada más para atender a los hijos. O sea, ¿no le jalaron al excusado? Ni le jaló al excusado. Entonces yo agarré y le dije, ven. Yo todo el día estoy ahí haciendo qué hacer, en verdad, créeme que sí. ¿Me permites? Gracias. ¿Me das dinero? Entonces yo le digo, ah, ¿está limpio el baño? Le digo, ok, acompáñamela. Tomé del brazo y le dije, ¿está limpio el baño? Le digo, ¿ya viste que no? Le digo, ¿no te vas a salir de aquí? ¿Pero no del cabello? No, del brazo. Yo la llevé del brazo ahí y le dije, ¿está limpio? ¿Verdad que no? Entonces te vas a quedar aquí hasta que lo laves, ¿sí? Y agarré, cuando me doy la vuelta, ella agarra un espejo y me lo zorraja en la cabeza. A ver, espérame tantito. Claro que no. ¿Te zorrajó qué en la cabeza? Un espejo, agarró un espejo y así en la cabeza. ¿Tú le hundiste la cabeza en el sanitario? No, yo ni la toqué. Lo único que hice fue llevarla del brazo. Yo acepto que lo estuve empujando y lo que tú quieras. Pero él me metió así, o sea, tú comparas la fuerza de él con la mía. Yo te voy a decir una cosa, Rocío. No, yo de entrada, a ver, fuerza o no fuerza, pues yo creo que ni un padre hace eso, ¿no? De que, a ver, ven para acá y te voy a llevar, chamaco, del brazo. O sea, la violencia genera violencia, no es el camino, pero... Es que no es el hecho de que ahorita yo, ay, yo porque quise. Es de que llegue a la casa diario, diario, diario está tirada a la casa. Los niños mugrosos, luego ni comidos. O sea, ni siquiera ni dinero me da. O sea, bueno, discúlpame, pero yo no la veo delgadita a la señora como para que diga que no come. Sí, yo le doy dinero para los gastos del niño, para los gastos del... ¿Tú sabías que el estrés sube de peso? Mira, yo te voy a decir una cosa, Rocío. Claro. ¿Qué quieres que yo haga? Si yo llego a la casa, llego cansado. ¿Me permitas, por favor? Me estreso porque obviamente tengo que cuidar a los niños, hacer la casa. Él llega y nada más, y me haces esto y me haces el otro. Maribel, te pregunto. ¿Ustedes llegaron a un acuerdo o él te impuso ciertas condiciones que tú aceptaste? Al final del día, terminaste aceptando lo que ustedes acordaron o él acordó, ¿cierto? Pero fue por un... Perdón, perdóname. ¿Cómo puedes tener un sanitario sucio a sabiendas de que tienes dos niños que pueden ir, por supuesto, a hacer sus necesidades? Pero, mira... O a jugar porque les encanta. Yo no sé por qué jugar en el sanitario y hasta... Estaba limpio. En verdad, Rocío, estaba limpio. Él es muy exagerado. Es una mentirosa. Todo quiere, todo quiere que... Tan solo, acaba de decir... Dice que no, me engañó. Claro que no. Me engañó. La vecina me lo dijo, ¿sabes? Que yo no te hubiera dicho nada. Pero yo la vi entrar a un hotel con una persona... ¿Cómo se llama tu vecina? Se llama Ofelia. Mi vecina se llama Ofelia. Yo, mire... Y que llevabas a los niños cuando le fuiste... Mira, te voy a decir... A ver, vamos a hacer una cosa. Ella no me hubiera dicho nada. Vamos a hacer una cosa. Ella se apenó al decirme... Escuchemos lo que dijo o lo que dice doña Ofelia, por favor. Es una de mis achizos. Rocío, me encuentro con la señora Ofelia frente al hotel donde supuestamente ella vio entrar a Maribel en compañía de otro hombre. Señora Ofelia, ¿qué fue exactamente lo que usted vio? Hace como un mes y medio yo vi entrar a Maribel a este hotel con otro hombre que no era su marido. Y a mí no me gusta el chisme, ni tampoco quisiera decirle a Eduardo. Pero ¿qué pasa? Me ignina mucho que haya entrado con los niños. El hombre iba beso y beso y metiéndole mano por todos lados. Y yo creo que no se vale porque entró con los niños. Y si hay que testificar ante un juez, yo lo hago. Porque no se vale. A ver. No se vale. Ok, bueno, Rocío, este es el testimonio de la señora Ofelia y regresamos contigo al estudio. Es una señora que ni vida propia tiene. A ver, no tiene vida propia, pues no sé. Pero dice que te vio... Creo que cualquiera le indignaría. Si te vio con tus hijos entrando a un hotel, ¿por qué no me tomó una foto? ¿Por qué no me tomó un video? ¿Por qué no hizo algo? No lo sé, pero lo que ella dijo, y fue bien clara, que si te hubiera visto sola, ella no hubiera dicho nada. Pero que se le hacía algo impropio e indignante verte con los dos niños de 4 y 2 años de edad entrando a un hotel así, después de la pausa... O sea, ¿sí lo engañas? Claro que sí. ¿De engañarlo o no? ¿De engañarlo como tánico? ¿Y tú fuiste a ese hotel con los niños? No. ¿No te acuestas con otro hombre? ¿Lo que dice la señora es verdad o es mentira? Siempre te haces la boca. Cállate ya, no me importa. Terminé en la cárcel por no lavarle la ropa a mi marido. Es nuestro tema de hoy en Cosas de la Vida. Y miren, yo de verdad no comprendo cómo es que una pareja que se casó, supongo que enamorados... Claro, sí. Porque me mostró una cara. ¿Y después? ¿Cómo me trata? ¿No crees posible eso? Yo a ella la saqué de una casa con golpes. Ajá, sí. La saqué de un padre alcohólico. Me metió otra peor. ¿Sabías? Yo le ofrecí un hogar lleno de cariño y amor. A ella no le importó nada. Lo tiró todo. Lo hizo así y lo metió a la basura. Porque está enferma. ¿Tú le eres infiel? Yo no le soy infiel. ¿Tú le eres infiel? Claro que sí. Sí, le fui infiel. Y tú me habías dicho que no, Maribel. Pues, ¿qué me quedas? Decir la verdad. ¿Le fuiste o le eres? Que es muy diferente. Un mes. Pues, le fui. Marguila. Le fui. Fue tiempo pasado, sí, tuve un desliz. Cualquier mujer. Cualquier mujer, no. Con golpes, con discriminaciones. Hay mujeres que tienen valores. Discúlpame. Hay mujeres que tienen valores. ¿Qué es para ti un desliz? Pues, una aventura. Sí. ¿Una aventura de seis meses? Mira, te voy a explicar por qué. ¿Cómo quieres que no busque a otra persona? Es una fácil. Es una fácil. Si él me orilló a eso. Compórtate como un caballero. Porque yo, a ver, no estoy justificando lo que ella haya hecho o haya dejado de hacer. Desconozco los detalles, ¿verdad? De cómo se dio la relación. Pero al final del día ustedes tienen dos hijos. Y tú pretendes quedarte con esos niños. Claro que sí. Pero entonces, señor, entonces, compórtate como un caballero. Porque a esos niños, ¿quién los va a terminar educando si es que tú te los quedas? O si el juez te da la custodia a ti. Obviamente, tú tendrás que educarlos. Yo quiero que me ayudes a que me den a mis hijos. Porque creo yo que los hijos están con la mano. A ver, Maribel, bajo la conducta que estás mostrando, yo no creo que ningún juez vaya a abogar para que te los quedes tú. Ahora, acaba de salir una iniciativa. Me pierdo en los tiempos porque es tanto el trabajo, tanto el traqueto en el que vivo. Pero hace apenas un par de semanas, Víctor, y corrígeme si no, sobre los derechos de los padres. Ahora ya, tanto los padres como las madres tienen o tenemos los mismos derechos para tener la custodia de nuestros hijos. Así es, Rocío. Bueno, esto viene a partir de una interpretación constitucional en el que se les reconoce a todos los individuos, a todas las personas, los mismos, igualdad en derechos. Esto viene a surtir efecto hasta el ámbito del derecho familiar, en el cual ninguna persona en razón de su género va a tener preferencia respecto de su contrario. En este caso, ya hablando específicamente del derecho de familia entre padre y madre en relación a los hijos, ya no existe preferencia de la madre, independientemente de la edad de esos menores. Ya se ha hecho esa interpretación porque efectivamente, y de hecho todavía lo podemos encontrar en el Código Civil para el Distrito Federal, que existe una preferencia en razón de la edad en los menores para que estos puedan quedar bajo la guardia y custodia de la madre en caso de un proceso de separación. Pero ya la interpretación que se está dando en los tribunales actualmente es el de igualdad y siempre se debe de ponderar el derecho del menor y entregarlos en manos del progenitor que mejor puede ejercer esa guardia y custodia. Claro, y todo para velar los intereses de ese menor. ¿Por qué? Es lo que importa. Porque se ha demostrado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, que de pronto las mujeres que tanto pedimos por nuestra liberación femenina, a algunas se les fue la mano y en lugar de liberación se convirtió en libertinaje. Y en lugar de respetar, pues ahora resulta que también queremos llevar pantalones, pero nos queremos comportar de pronto como ni siquiera algunos caballeros se comportan. Entonces, yo creo, Maribel... Pero a ver, según él trabaja todo el día, ¿a qué edad no va a cuidar con su madre? Que es una metiche, chismosa su hermano. Eso lo tendría que ver un juez, Maribel. El punto aquí es que si tú vas con esos argumentos con un juez y tú le dices que no tienes trabajo y que te comportas como te comportas, no te los van a dar a ti. Pero ¿cómo me comporto, Rocío? Yo te lo voy a poner así. Un juez fue la que la dejó 12 horas detenida. ¿Por qué? A ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque ella dijo... Y fíjense, el tema es ese. Fui a dar a la cárcel porque me negué a lavarle una camisa a mi marido. Y dices, oye, ¿qué exceso? Llego yo a la casa. Un día antes yo le había pedido a ella que me lavara la camisa porque le iba a ocupar para mi trabajo. ¿Tú ya sabías que era infiel? Mira, ahorita llego a eso. ¿O todavía no? No, ahí todavía no. Llego a eso apenas, mira. Lo que pasa aquí es que llego a la casa. Sí. Yo le había pedido a ella un día antes que me lavara la ropa, bueno, mi camisa. Todos los días. Llego y estaba sucia. Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Está limpia, me contesta. Le digo, ¿esto está limpio? Le digo, bueno, gracias. Me di la media vuelta y me fui a lavar la ropa. Yo me fui a lavar para no discutir con ella. Sí. Y ella agarró y empezó a alejar, no, que no me vas a tratar como tu gata y no soy tu... Pues no, obviamente no. Tarada. Una cosa es que sea su apoyo, que tenga obligaciones. Y me empieza a golpear. Y no cumple con sus obligaciones, Rocío. Pero ella no es de las que, por ejemplo, escúchala, ella no es de las de que platica o habla, no. Ella te empieza a gritar. Entonces, obvio que mi hermana escuchó, ella iba llegando, escuchó y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pensando yo que a este se lo van a llevar. Entonces, ella agarra, me permites, gracias. A ver. Ella agarra, se mete a la casa y, ¿sabes qué? Me voy a llevar a los niños. No está bien que estén viendo la pelea. Pobrecito, o sea. Cuando ella se va a sacar a los niños, ella se le va encima a mi hermana. Lo que hago yo fue, me metí y la defendí, o sea, le hice a mi lado. Tu hermana es Sonia. Sí. Y tu hermana es Fanny. Sí. Pásame a las dos, por favor, Erika. ¿Fanny? Sí. ¿Dónde te quieres sentar? Aquí, a la de mi hermana. ¿Cómo estás, Sonia? Obviamente quiere sentarte a lo de tu hermano. Sí, sí. A ver, ¿tú te llevaste a los niños para que no vieran la pelea? Sí. ¿A dónde te los llevaste? Los quise sacar a la calle para que no viera a la loca que se ponía. Ah, por Dios. Bueno, con todo respeto, los locos que se ponen los dos. No, discúlpame, no. Yo lo que hago es darme la muestra, me voy. No, Rocío. O sea, tú no la agredes. No, yo no la agredo. La ignoras. Sí, cuando ella se viene a los golpes, es cuando le llevo a la cara. Rocío, ¿me preguntes tantito? Está mal, está loca, es dos caras, es dos caras. ¿Por qué? Porque a mi hermana, ¿no le has dicho? Igual que yo, no. Le agarro un cúter y me lo tasajeó. ¿A quién? ¿A él? ¿A él? ¿Se agredió? Sí. Ella está loca. ¿Cuándo fue eso? Estaba yo en la casa. Dios mío. Ella sale de la delegación. Te voy a platicar, ¿me permites? Ella llega y me toca. Obviamente. Abro la puerta y me dice, ¿dónde están mis hijos? Le digo, mira, ¿sabes? De hoy en adelante puedes hacer lo que quieras, pero mis hijos no se van a quedar contigo. No, ¿qué? Y una vez te digo, o me los das o te voy a matar. ¿Tú lo defiendes? Haz lo que quieras. ¿Tú lo defiendes? Claro. Le permites terminar, gracias. Claro que sí. ¿Y porrándanos a la casa? Entonces yo agarro y le digo, haz lo que quieras, pero mis hijos no te los vas a llevar. Te voy a matar, haz lo que quieras. Agarro un cúter y empezó a transajear así, alcancé a meter el brazo, porque iba a la cara. Ahora se me defendí. Oye, Maribel, espérame ahora. Que te enseñe un golpe. Por favor, eso es muy grave, pero independientemente, fíjate la amenaza tan grande, te voy a matar. Ese es el padre de tus hijos, Maribel. En el supuesto de que hubieras conseguido lo que supuestamente querías en ese momento, porque hay personas que se viven arrepentidas el resto de su vida y en prisión por haber matado realmente a otra persona que se dejó llevar por la situación. ¿Dónde estarías ahorita si hubieras matado al señor? ¿Qué es el padre de tus hijos? ¿Dónde se lo merece? ¿En la calle? ¿Y eso que tenemos que estar? Te pregunto, o sea, reflexión y razón, después de la pausa comercial me contestas, porque tú lo hubieras matado, vamos a suponer, tú estarías en prisión y lo más importante para ti son tus hijos. Sí, claro. Entonces te pregunto, si tú estarías en prisión y el padre muerto, ¿dónde estarían tus hijos? No le importa. Después de la pausa comercial, eso es lo que hay que razonar y ponerse a pensar antes de cometer locuras y de tomar decisiones que verdaderamente nos van a llevar absolutamente a ningún lado positivo. Ahora, a mí también me contaron una versión de que Maribel en la delegación se atrevió a agredir a las autoridades que se les fue encima. Terminé la cárcel por no lavarle la ropa a mi marido, ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida y bueno, lo que nos vino a decir Maribel acerca del por qué Eduardo decidió denunciarla y hasta llevarla a la delegación. Pero ya vimos que no, que hay muchas cosas atrás y que hay demasiada violencia. A mí me parece muy grave todo lo que está sucediendo entre ustedes, señores. Si tanto miedo le tienes, Maribel, a Eduardo, ¿por qué te buscas un amante? ¿Cómo me haces esto? Obviamente, ¿cómo no quieres? Mira, lo empecé a tratar, sí, una ocasión me llevó a la tienda, me ayudó. Estamos hablando de Santiago, un hombre casado. Sí, pero también tiene problemas, tiene problemas, tiene una mujer estéril. A ver, tiene una mujer con mucha dignidad, según sé yo, porque desde el momento en que se enteró que tú estabas con su esposo, ella agarró a sus dos hijos y se fue a la casa de sus padres y precisamente doña Florinda, que es la mamá de Santiago, está aquí. ¿A quién se a qué viene? No sé a qué viene, seguramente a dar su parte y su testimonio de lo que ha ocurrido, que me parece lamentable y súper grave. Es una persona súper que tiene... ¿Me permite esta entorno? ¿Quiere cuidar a su bebé, o sea, como también su madre de aquí, de este señor? De verdad que ya la va a hacer. O sea, ni siquiera quiere que le dé el aire. O sea, igual ella, que no tiene relaciones sexuales, porque tiene cuatro meses. Pero ¿cómo va a tener mi hermano si tiene una infección la señorita? ¿Quién tiene una infección? Maribel. ¿De qué tipo? ¿Sabes por qué? Porque fui a su baño de ella. Erika, pasa por favor a doña Florinda y a Josefina de una vez, que es la mamá de Eduardo, precisamente. Señora, ¿cómo está? ¿Doña Florinda? ¿Dónde se quiere sentar usted? Pues, por favor, si usted elija. Pásale, por favor, señora. Gracias. ¿Cómo está? Buenas ayer, no ha sido muy bien. ¿Usted es la mamá de Eduardo? Yo soy la mamá de Eduardo y vengo de desenmascarar esta embustera. Yo soy la famosa, yo soy la famosa suegra metiche. Ella ha llevado, ella, pues, porque eso me tacha, de eso a todo el mundo me dice. Oye, dígame algo, primero que nada, ¿cómo están los niños? Está muy bien, cuidado. Usted los está cuidando. Gracias a Dios, sí. ¿Pero qué les ha dicho de su mamá? ¿Dónde están? Pues, yo le dije que tuvieron que... Tomarse un tiempo, que ella ha salido a casa de una tía y que entonces que estaba un poco enferma. Pero no le da información sobre que sus papás se pelearon ni mucho menos. No, porque imagínate. ¿Dónde la siento, señora? ¿Se pueden correr, por favor, una... Pues, si quieres, hasta me quedo parada porque estoy muy, estoy muy curiosa. ¿Cómo que se va a quedar parada? ¿Cómo crees? Aquí, por favor, estoy muy curiosa. A ver, señora, por favor. Gracias. ¿Por qué la voy a sentar en el piso, perdón? Porque no se merece ni eso, es una metiche. Siempre cuidando a su bebé, siempre... Ay, no, que no le toque... O sea, por favor, que le déjame que perdones. Claro que no. Claro que no. Me llega un mensaje al teléfono. ¿Y antes de que hagan de mí? Oiga, ¿desde cuándo ustedes se llevan así? No, es que sí, ya te lo voy a decir. Una vez, yo llego de trabajar y me llega un mensaje de un compañero al teléfono que me dijo que tenía que asistir un poco más temprano. Ajá. Ella pensó que era una mujer la que me estaba mandando ese mensaje. Ajá. Cuando yo estaba volteada, ella llegó por atrás y con un palo me lo rompió aquí en la ceja. Ay, Dios mío. Tengo hasta la cicatriz. ¿Hace dos años? Hace dos años, sí. ¿Eso quiere decir que tú estabas embarazado o acababas de embarazarte dos años? Sí, sí, sí. Y yo pensé... Yo pensé que ella era por lo mismo. ¿Qué? Estaba embarazada. Dije, bueno, estaba medio neurasténica. Yo trataba de manejar la situación. Me permiten hablar, gracias. Oye, Eduardo, pero esa vez no denunciaste nada. No. ¿Por? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo a ella la amaba y la amaba con toda mi alma, ¿sí? Yo la saqué de ese lugar en donde ella sufría porque de verdad la amaba. Ahorita ya no te puedo decir que es amor porque más que amor ya le tengo rencor, ¿sí? Rencor. Sí, tanto rencor. ¿Pero es un sentimiento? Claro que sí. Amor no. Por eso dije, ya no te puedo decir que le tengo amor porque no. Le tengo rencor. Usted es mamá de Santiago, ¿cierto? Sí, Rocío. Y yo vengo, mira, para decirle de una vez a esta mujer su precio. Porque es una buscona que no se conformó con destrozar su hogar, sino también destrozó mi familia. A ver, su hijo, ¿qué pasó con su hijo? Porque se fue y que nadie sabe de él. A raíz de que se destapó todo esto, mi hijo huyó. ¿A dónde? No lo sé y no quiero saber nada de él. Búsquelo, señora. Mi familia ya no tiene. Espéreme, pero tiene dos hijos, ¿no? Pues desgraciadamente mi nuera se fue de mi casa. Mi nuera para mí era como una hija, una mujer decente y de buenos principios. No como esta, que es una cualquiera. ¿A dónde se fue su nuera? Mi nuera se fue con su mamá y se llevó a mis nietos, que habían estado siempre a ¿De qué edad de los niños? De cinco y de tres años. Fíjese nada más. Ellos nacieron y crecieron en mi casa. ¿Y usted no quiere saber dónde está su hijo? Pues por la acción que hizo, no. Porque nosotros esos principios no se los hicimos. ¿Qué culpa tienen? Porque el señor se tiene que hacer cargo de los niños. Pues sí, pero con la acción que hizo de huir y no afrontar su problema, con eso me demuestra que no tiene ningún problema. A tú cállate, a ti nadie te está hablando. Cállate a cagüeta tapadera. Cállate tú. Doña Florina, ¿qué le dice eso? Es que te falta el respeto. Porque me está faltando el respeto, te falta el respeto a ti. ¿Por qué le dice tapadera? Porque ella sabía bien, ella conoce bien todo lo que hace su hermana. Yo la sorprendí a ella dándole una vez un recado de la hermana a mi hijo. ¿Cómo? Sí. ¿Es cierto, Fanny? Sí, ella le llevaba recados a mi hijo y ella lo iba a mezclar a mi casa. ¿Cómo que es? A ver, Fanny, Fanny, a ver, mira, ¿cuántos años tiene la mamá de ustedes, perdón? No, mi mamá falleció. ¿Su mamá falleció? Sí. ¿Y el papá de ustedes? Es una persona alcohólica. Por ahí en la calle. Pero no le faltes al respeto a mi papá. Sí, te mereces el mismo respeto que tu madre, que es una víbora. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay que exigir respeto, pero espérame, no importa, aunque sea alcohólico, no somos quienes para estar calificando a las personas que... Pregunto, Fanny, ¿tú te prestaste llevar un recado? No, Rocío. Yo sabía que mi hermana tenía una persona que andaba con alguien más. Yo muchas veces también le dije... Tenía una persona, tenía un amante que estaba casado. Bueno, siguen casados. Pero yo nunca le llevé ningún recado, ni mucho menos nada. Y entonces, señora, es mentirosa. Sí, sí, porque yo no sé de dónde sacó la señora. Yo la vi y ella lo sabe bien que yo la vi. Yo le llevé algún recado. Ahora, ¿qué hay de cierto que tus sobrinos fueron en uno de los tantos encuentros en esos seis meses que duró la relación, acompañando a tu hermana a un hotel? No creo que haya sido posible, Rocío. O fue ella al hotel, pero no creo... Mira, sí los llevé, pero obviamente no fue a hacer nada. Simplemente estábamos haciendo, platicando... A ver, a ver, a ver, Maribel, por favor. A ver qué. Tú fuiste a un hotel a ver a tu amante y te llevaste a tus hijos. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Pues sí, porque no fui a hacer nada. No, por favor. El simple hecho, Maribel, de llevar a esos niños... ¿Qué imagen les da? No, deja de la imagen, mi vida. Ustedes dicen que los niños no se dan cuenta de lo que discutían. Los niños de hoy, yo no sé... ¿Saben lo que es un escáner, no? Que tengas un poco de... Los niños de hoy traen escáner. Ya te voltean a ver y prácticamente te dicen... ¿Qué? ¿Te pasa algo? Dios mío, o sea, ¿qué me estás leyendo interiormente? Tienen una percepción... Víctor y Juan Carlos, ¿por dónde arreglar esa situación? Obviamente, el divorcio, la separación de cuerpos tiene que existir. Ya está, ¿no? Pero legal. Así es, yo creo que el señor Eduardo debe de formalizar, formalizar legalmente el proceso por el que están pasando en este momento, que es el de ya haberse separado. Pero hay que hacerlo legalmente. Yo lo que sugiero es que se inicie el juicio de divorcio. Creo que deberá de hacerlo de manera unilateral, ya que de común acuerdo es muy difícil bajo estas circunstancias que las partes lleguen a un acuerdo. Sin embargo, también veo un problema aquí, que ni siquiera es el señor quien tiene bajo su guardia y custodia a esos niños. Es la abuelita, es la señora Josefina. Creo que debemos de ponderar aquí los derechos de esos menores, bajo los cuidados de quién van a estar mejor. ¿Podría la señora Josefina solicitar la guardia y custodia de esos niños en virtud de que han vivido en un entorno de violencia, en el cual creo que deberán los padres acreditar ante el juez de lo familiar que son aptos, porque bajo las circunstancias que hemos escuchado es un momento de violencia física, de amenazas, golpes, una serie de situaciones hasta muy, muy delicados. Y que en este momento, efectivamente, creo que la decisión más inteligente que han tomado es haber dejado a esos niños con la abuelita, donde por lo menos en este momento probablemente lleven una vida más tranquila. Probablemente así es como debe de continuar. La señora deberá acudir ante un juez de lo familiar, probablemente apoyado por el padre, para solicitarse, declare a su favor la guardia y custodia, ellos tramitar el divorcio para que se declare la disolución del vínculo, la disolución de la sociedad conyugal, que probablemente exista, y ellos dos deberán de pagar, contribuir a una pensión alimenticia, de entregársela a la abuelita para que ella pueda seguir en ejercicio de la guardia y custodia y cubra las necesidades económicas de esos menores. Creo que esa sería la mejor opción hasta que ellos, hasta que los padres puedan acreditar ante el juez de lo familiar que son aptos psicológicamente para ejercer la guardia y custodia, porque creo que en este momento ninguno de los dos podría ser viable, ya que están hasta con la abuelita. Claro, y sobre todo porque las agresiones vienen de las dos partes, pero también, Eduardo, tú al dejarte agredir de esa forma tan peligrosa, qué bueno que tienes un poquito más de fuerza, pero imagínate si pierde la vida, de alguna forma también lo está permitiendo, Juan Carlos, y es un pésimo ejemplo para los pequeñitos, ¿no? Y tú dices algo bien interesante, Rocío, que es la capacidad que hoy tienen los niños, y estamos hablando de niños de cuatro y dos años, entienden absolutamente todo y captan todo. Difiero un poco acerca de que la señora Josefina sea la persona ideal, y se lo digo por una razón, señora Josefina. Cuando usted entra, entró recitando todo el zoológico para referirse a la mamá de esos nietos que usted ama tanto y que usted cuida tanto, y obviamente eso no me parece lo más adecuado. Yo no creo que en un momento de enojo y cuando usted esté en su casa se refiera a Maribel como dama, gran señora, reina o princesa. Si aquí enfrente de todos no lo hizo así. Yo quiero, Rocío, y sugiero que se someta a estudios psicológicos a cada una de las personas que están aquí, ¿no? Porque obviamente si esos niños, y nos preocupa demasiado lo que están pasando ellos, pues obviamente necesitamos saber y asegurarnos que esas personas estén en todas las situaciones emocionales y psicológicas estables. Y yo lo que menos entiendo, aunado a todo lo que acaban de decir nuestros especialistas, es cómo es posible que si las agresiones ocurrieron desde el año de haberse ustedes casado, tuvieron dos hijos, un juez de los familiares tendrá que ser quien decida cuál es el futuro de esos pequeños. Y tú y Eduardo tendrán que respetar la decisión de ese juez. ¿Dónde se van a quedar los niños? Donde el juez decida que es el mejor lugar. Y ustedes tendrán que respetarlo. Y a buscar trabajo, señora, porque lo que sí te espera es... Y quiero mucha chamba que hacer, ¿no? Hay muchas bocas, bueno, dos boquitas que mantener. Si Dios se lo permite, nos vemos mañana con más cosas de la vida. Se nos terminó el tiempo, pero si mañana usted nos hace el favor de su atención, aquí los esperamos. Que Dios los bendiga. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.